Todos nuestros estudiantes de Melamina 3D tienen la opción de certificarse. Aquellos que ya se han certificado van a aparecer en nuestra página web. Tienen que ingresar a www.melamina3d.com y nosotros hemos añadido un enlace en la parte final donde dice certificados. Allí aparecerán todos nuestros certificados, la fecha en que han sido registrados y si necesitas saber si una persona está certificada simplemente colocamos su nombre. Como por ejemplo Moisés. Moisés es uno de nuestros certificados y aparece en nuestra publicación. Esto te va a permitir validar si los estudiantes han llevado nuestro curso y están capacitados para poder diseñar, despezar, optimizar y sacar el presupuesto de una forma sencilla. Esto es Melamina 3D, más fácil, imposible.